A ver payasito, ¿quién te ha dicho a ti que yo no estuve en la Premiere de 8 apellidos catalanes, cantábricos, esteponeros? ¡Baja de ahí! Pues te voy a hacer una cosa para que te comas una mierda, estuve en la Premiere y no solo esa, sino que me llamó Berto Me llamó muy destruido la semana pasada y me dijo, eh, Tony ¡Hostia! Es muy importante para mí que me acompañes a la Premiere porque tú eres un halo de luz, tú eres un unicornio dorado Tú eres un arcoíris siempre el plateado de mi mano Eh, acompáñame a cruzar este puente No era mi primera Premiere, había estado en otras, en otras, en importantes Premiere Y me gustó estar ahí con la gente, mezclarme con la gente, darme a la gente A tres filas detrás de mí estaba Esperanza Aguirre, aparcada con el coche Luego, eh, a mi derecha tenía Santiago Segura, que es un chico muy majo, muy simpático Y luego también vino Pablo Iglesias, vino Carmena La película, ¿qué tal la película? La película, la película, el, la película no está mal La película no está mal La película